Sagitario, junio, julio, agosto, tres bendiciones para ti en este verano o invierno de 2023 Vámonos a ver qué te dicen los ángeles, que te van a estar dando como enhorabuena Empezamos entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí que sacamos de chance, que sacamos sin ver, sin ver, sin ver, ahí A ver, que cae, wow, que bonito, que bonito porque nos hablan los ángeles, sobre todo para todos aquellos que estaban estudiando Que se estaban sacando esos graduados, esos cursos, me dice que esa constancia que has tenido, ese optimismo, ¿no? De hacer las cosas bien, porque tenías unos ideales, de sacarte unos estudios, de sacarte unos diplomas De sacarte cualquier tipo de estudio en todas sus facetas, ¿no? Nos dice que vas a estar teniendo una recompensa sumamente bonita, sumamente grande Por haber seguido allí, dándolo todo con esos estudios, por haber estado constantemente, digamos, utilizando tu tiempo Siendo optimista en base a esa sabiduría o ese conocimiento que estabas obteniendo Las cartas me hablan de haber tomado la mejor elección, me dicen como decisión sabia, por estudios Y de haber estado ahí, al pie del cañón, hasta cuando te decía, ¿no? Oye, pero que vámonos, que es vacaciones, que es Semana Santa, que no sé qué Tú, ahí, dándolo todo y no yéndote hasta dejarlo todo bien hecho, ¿no? Entonces me dice que en estos tres meses vas a recibir la recompensa, ¿vale? Por estos estudios ¿Qué quiere decir? Que tal vez a unos, pues, les dan algún tipo de mención honorífica O que les dan pie a realizar otros estudios superiores o mayores, ¿no? O tal vez, gracias a estos estudios, un cursillo, un máster o qué cosa que te hayas hecho Pues subes totalmente de nivel en lo que sea tu trabajo, ¿vale? O consigues un trabajo Porque hay un tema de que se te da o se te hace justicia de alguna forma y se sentencia Que tú eras la persona que te lo merecías, ¿vale? Vámonos a ver, adicionalmente, una segunda bendición para Sagitario En este junio, julio, agosto de 2023 Es una pieza bastante clave, ¿eh? Bastante clave para ti Ok Temas de salud En estos temas de salud me habla de algún tipo de enfermedad que podías estar teniendo Pero, en este junio, julio, agosto, se descubre algún tipo de enfermedad, ¿sí? Que podías estar teniendo, pero, digamos, por lo bajo Que era como una enfermedad oculta, que no te habías dado cuenta Me dice que podía llegar a ser, si es que no Claro, porque este junio, julio, te das cuenta Ojo, y todo sale bien Ya te lo voy diciendo Ay, Mati, me voy a morir No Lo que me están diciendo es Que es un tipo de enfermedad que podría llegar a haber sido mortal Por ejemplo, diabetes La gente, si no se cuida de diabetes Tú sabes que al cabo de un X tiempo Pues es una enfermedad que te puede llevar a la muerte Si no haces nada Quien se cuida Normalmente ya no te estás muriendo Tiene que pasar una diabetes muy chunga, ¿no es cierto? Muy complicada Colesterol Pues la gente que tiene cuidado en lo que come En las dietas que lleva En hacer ejercicio En los triglicéridos, ¿no? Tal vez una medicación Pues ya no sé No te mueres así nomás de colesterol ¿No? Puedes vivir años con ese colesterol ¿No es cierto? Entonces, ese es este tipo de enfermedad ¿Vale? Que hasta que no te da un tute No te das cuenta que la tienes Dice Funciona por lo bajo Es una enfermedad que se oculta ¿Vale? No tiene que ser diabetes justo No tiene que ser colesterol justo Pero son dos ejemplos de este tipo de enfermedad Para que me la entiendas Cuál es el mecanismo ¿Vale? Entonces, me dice Que Se va a encontrar ¿Sí? Eso que tú estás teniendo Felizmente Hay una cura que se aplica Y que si tú eres como riguroso Rigurosa Llevando ese tratamiento Dándole Digamos La importancia que requiere Tu salud ¿Vale? Entonces tú me sales Adelante Tú me sales Muy bien Me sales bien librado Bien librada De esta enfermedad ¿Sí? Y digo ¿Por qué así? Porque Claro Una diabetes bien llevada No tienes ni que ser insulínica Si te cuidas ¿No? Tu dieta bien Bueno Si ya eres insulínico Y dependes de insulina y pastillas Pues es otra cosa ¿No? Pero si recién te la detectan Tú sabes que Llevando una dieta Bien exhaustiva Pues puede retroceder Esa situación ¿No? Entonces Aquí Lo que se va a dar Es luz A una situación De salud ¿Vale? Que es altamente importante Y La vas a poder llevar a cabo Muy bien O sea Los resultados son Positivos Pero eso sí Ojo Me indica Uno Que hay que Detectar Y hacer caso A esta enfermedad Que se detecta Y dos Hay que ser como muy riguroso Con el trato A la salud ¿Vale? Entonces Bien Por todas aquellas personas Que se puedan estar Diciendo Es que yo Es que estoy teniendo mareos Estoy teniendo los de cabeza Te vas al médico Que sepas Que se encuentra La cura Se encuentra El tratamiento Para tu beneficio Y tu salud ¿Vale? Ok Vámonos a ver Esa tercera bendición Tercera bendición Para Sagitario Tercera bendición En estos próximos meses Es que bonito Que bonito Que bonito Mira yo lo veo Que esta tercera bendición Tiene relación Con la primera de todas A ver Que Ah Claro que tiene Tiene Mira Sucede para ti Un milagro Ese milagro Es un milagro Financiero Es un milagro Por tu perseverancia Por ese aguante Como te dije Has tenido Esos estudios Que van a ser como Que tú lo dabas todo Porque tenías fe En que Ibas a salir adelante Gracias a sacarte Ese diploma Avanzar bien Con tu universidad Y todo esto Pues llega Ese momento Afortunado Ese momento Donde Se dan cuenta De lo bueno Que eres En este tema Y se va A propiciar En un excelente Trabajo Con excelente Remuneración Tú lo vas a ver Como un milagro Del cielo Como la luz Al final del túnel La gente Como te va a ver Como que tú eres La persona A contratar La persona A subir de rango La persona Que le tiene que ir bien En el trabajo Y sobre todo En el dinero Te quiero mostrar Porque esto Es que lo vi Desde el inicio Mira Me refiero Sobre todo Y donde Los charms Yo los pongo Digamos Pero los saco así Para ver que Charms salen ¿No es cierto? Porque es la suerte ¿Sí? Y ahí está Ahí está Estos temas financieros Ese milagro Y esa situación De estudiante Y trabajador Que obtiene Su recompensa Por sus horas De estudio Por haberle puesto Tanto corazón Tanto optimismo Porque tú Tenías claro Lo que querías ¿No? A veces A veces Pues Sagitario Es un poquito Idealista La gente Te puede tomar Como Como se llama Como que Eres a veces Demasiado Positivo Y entusiasta Pues mira Te ha salido Perfecto Te ha salido Perfecto Esos estudios Te traen Las ganancias Te traen Tu recompensa Angelito mío Entonces Espero de todo corazón Que tengas Esa recompensa Maravillosa Cuídate tu salud Porque por algo Me lo están diciendo Si te encuentras malito Ves al médico Porque habrá Solución ¿Vale? Te mando un besito Muy gordito Deseo de todo corazón Que estas bendiciones Y muchísimas más Lleguen ya Mismo A tu vida Like para más Y nos vemos pronto Besitos Bye bye